Nosotros nos habían mandado todos juntos allá en el Zoom que cada uno se eligiera un rinconcito y se hiciera la cocina. Esa era la idea de ellos. Y nosotros después agarramos y había casillas... Sí, cuando llovía tenías que cruzar de una punta a la otra para ir a cocinar y todo eso. Entonces había casillas desocupadas y nosotros sacamos las cuchetas y armamos la cocina en las casillas como para tenerlas más cerca. Y encima que nos tenemos que mojar para ir al baño y bañarnos, mojarnos también para ir a comer. Entonces así la tenemos más cerca. El tema ese de los baños y de las duchas, como decían ellos, yo vengo seguido acá y vemos. Invitamos a los vecinos de Salto, a las asistentes sociales que vengan, que vean la realidad, porque no es fácil. ¿No tiene un médico? ¿Nada? No es fácil, si tienen las cocinas allá, tras las dar a los chicos a acostarse acá, llegan mojados, embarrados. La ropa acá no se seca, ellos lavan. Si vos venís un día, a la hora que vengan las ves a ellas lavando la ropa continuamente, porque la ropa no se les seca. Entonces vos imagínate, tienen los baños allá a 50 metros, las casillas acá, las camas acá, si tienen las cocinas allá, imagínense la situación. Por ahí algunos me han dicho, dicen, bueno, quizás se vivían en situaciones peores, sí, pero tienen todo cerca. Bueno, eso es lo que estoy explicando. Es tu casa y tenés todo cerca. Entonces, es otra cosa. Acá no tienen un almacén cerca, necesitan algo y tienen que salir en bicicleta caminando. Los chicos cuando llueve, van a la mañana a la escuela, les queda todo súper lejos. Son un montón de cosas. Entonces nosotros no atacamos al intendente. Nosotros sabemos, según él, dice que esto es algo que les dejó el intendente anterior. Pero bueno, hoy está él. Eso sí es una realidad. Yo en una oportunidad hablé con el intendente, que me atendió muy amablemente. Me recibió, me atendió muy amablemente. El intendente me dijo que los terrenos estaban para las viviendas, que son 34 viviendas. Y me explicó, llamó a un montón de gente ahí, qué sé yo, yo no entiendo mucho de política y de cargos. Y qué sé yo, llamó a un montón de gente y me explicaron. Y me dijeron que estaban esperando el dinero de la provincia. Si no es responsabilidad de él, nosotros, vuelvo a explicarnos, no hacemos política. No lo atacamos a él, no lo tratamos de sinvergüenza en ningún momento. Lo que sí, estamos dispuestos a todo. Nosotros si tenemos que ir a presionar, se lo dije a él yo en ese momento, a la señora Vidal, y tenemos que conseguir una traffic, y tenemos que ir al Instituto de la Vivienda La Plata, vamos a ir al Instituto de la Vivienda La Plata. A todos les pedimos los que estén en problemas, que se hayan inundado, que nos acompañen. El 28, ¿no, chicas? Hacemos una movilización, o como se dice, de agosto, que hace un año que está esta gente viviendo acá, que los trajeron acá, vamos a hacer una manifestación. Que nos acompañen para pedir. Si no encontramos resultados, lo vamos a hacer, sea como sea, lo vamos a hacer. Nos vamos a ir hasta allá. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la gente.